El amor abunda en todas partes y entre los famosos llama la atención cada acto que realizan y que se difunde en internet. Un ejemplo de la anterior postura es el supuesto romance que existe entre dos concursantes del programa Masterchef. El programa de TV Azteca Masterchef se convirtió en una de las emisiones del gusto del público y esta vez los televidentes quedaron sin palabras cuando dos integrantes se declararon su amor abiertamente. Nos referimos con esto a Ismael, alias el chino, y Rox. Yo cuando dijeron que se el Rox, yo cuando se abrazo con el chino y se dijeron cosas bonitas. Esto fue lo que dijo al respecto, me duele mucho que te vayas, sabes que te amo. Solo el tiempo dirá quién será el indiscutible ganador. Será cierto que el chino y Rox de Masterchef tienen una relación. No puede ser el chino le dijo a Rox, te amo, y ella le dijo que gracias. Jajajajajajajajajajaja PS paréntesis que cierra Januari 28, 2019 Fotografía Twitter y captura Masterchef YouTube con información De Radioformula, TV Notas y que buena anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete!